o welcome welcome bienvenidos a otra guía más de the legend of celda tears of the kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo la capucha de rabio rabio que es un personaje de the legend of celda links between worlds así que espero que os mola el vídeo donde estamos os preguntaréis estamos en la nairu que hemos hecho nos hemos metido por este abismo tenéis como referencia pues aquí está la región de los zora no si aquí aquí tenéis pues eso otra atalaya la más cercana es esta la atalaya de la colina de shashra y también tenéis como referencia pues esta lágrima de aquí ya que se espero que os ubique así que vendríais a este santuario o a esta atalaya os tiráis hasta el agujero y luego debajo pues caminar un poquito hacia acá hasta la raíz vale nuestro objetivo principal llegar a este coliseo aquí por lo visto marque un boss por lo que sea así que hay que tener cuidado vale vamos a ir aquí vamos a poner incluso una cosa de estas una runa así que vamos para allá igual nos toca que escalar etc pero bueno si no queréis ver el camino pues saltáis el vídeo que tampoco pasa nada que luego hay mucha gente en los comentarios que tienes que me traje dos seis minutos de cómo andas pues se suele pasar no si no meterle un x2 usa las las herramientas de youtube que te dan vale vamos a ir para allá aunque no se ve un culo bien abandonada que no las he descubierto lo quiero hacer en directo porque aquí estará el coja haciendo de las suyas no más que nada es por eso porque seguramente sean combates que os mole ver así que digo bueno lo dejamos para futuros directos este juego es interminable también te lo digo llevamos 12 directos y aún nos queda por descubrir un montón de subsuelo menos mal que estoy haciendo las guías y también te lo digo porque si no estuviera haciendo las guías tendría que comerme el subsuelo en directo y tampoco es plan un poquito de flores aturdidoras vale aquí hay una montaña que flipas nos convendrá bordearla vamos a intentar subir por ahí el juego nos da herramientas para evitarnos el pateo por cierto no me he curado desde hace cuatro guías por lo menos me voy a curar no seguramente me vaya a mimir al fuerte vigía y ya está es eso de gastar comida igual si acaso si nos pegan mucho igual si me curó pero teniendo tropecientos corazones me da un poco igual a ver chequeate esta vamos por aquí a ver ahí no parece que haya mucho camino vamos a intentarlo igualmente pero sé que esta parte puede ser un poco una trampa vamos a bordear esto a ver si el mapa no nos pone un cacho negro significa que podemos pasar o al menos bordear que es la idea igual me convendría intentar atravesar esa rama con el poder de infiltración por cierto hablando de infiltración infiltrarse un par de likes en el vídeo porfa eso ayuda por cierto estáis acogiendo bastante bien los vídeos del canal secundario el de ocarina of time randomizado tiene ya mil visitas y no lo entiendo o sea porque ese vídeo se promociona porque yo veo las estadísticas y llega gente nueva que no está suscrito al canal y en el canal secundario solo por tener 20 suscriptores no se recomienda ni hace nada pero la gente prefiere suscribirse a un canal que tiene más suscriptores imagino pero bueno igualmente gracias por ver y si os mola pues suscribiros hombre vamos a intentar subir todo el canal secundario a este y ya pues os lo gozáis aquí aunque también tenéis las series enteras pero igual veros una serie entera de randomizer es un poco un coñazo sobre todo el miniscap el miniscap que estuvimos puesto perdidos porque el miniscap no me acuerdo de mucho hay mucha gente que decía que jugase la link between worlds randomizer pero si no me pasa al normal bueno si me lo pasé pero hace ya un montón de tiempo y solo una vez por eso prefiero randomizar los que me sepa un poco más vale estamos llegando por suerte tenemos bastante visibilidad si no pues ya sabéis tirar de raíces tirar semillas luminosas y todo eso vale esto es el coliseo i was here ostras que estos son plateados claro ya los enemigos ostras cuanta más vidas tenga más posibilidades hay de que te salgan los enemigos más fuertes los plateados igual te implementan los dorados no lo sé o meterán al modo experto en un parche en un parche no lo sé vale pues se vienen combatitos gente un poquito de 3000 enemigos que habrá aquí pues no lo sé ah son lizalfos mira los que majos son rápidos eh ah bueno que son de fuego oye no me quemes esto me lo llevo todo porque así soy escudo nuevo que no he visto en mi vida llevo 200 horas jugando esto escudo de lizal reforzado es que los escudos que tengo estas tú que los tiras a la basura eh vale estos son de hielo no que me pinta toma toma me estoy gastando las armas buenas eh también te lo digo y no debería seguramente haya un glitch nuevo para clonar me tengo que informar para haceros vídeos de la actualización 1.1.2.7.14. me revienta ah bueno igual si toca que comer un poquito total por tomarme que se yo unas bolitas de arroz no pasa nada y esta señora porque se activa oye y mi arma arco bestiado se me han quitado hasta el arco vale esta era mi arma vale y se me rompe pues espada maestra no? toma vale ya estaría no? ah bueno que falta el plateado ola de lizalfos eléctrico Bob la que me ha dado Bob la que me ha dado toma pues nada vamos a estar 7 horas pegando a este oye en el subsuelo la espada maestra se rompe o no? vale se va a romper retiro la pregunta ah bueno ahora toca el tutti frutti ostras esto pega un cristo bof que ha pasado ahí? vale espada maestra rota que puedo usar esta misma? esta no pega no? oye el alcance flipas no? toma in the face uno menos dame cositas que puedo usar bueno estos pegan demasiado no? a ver que me das carne al vapor bueno me la tomo bueno no se yo si me interesa pegarle en la cabeza a este bicho vale se nos desbloquea el cofrecito ahora que no sea la máscara de rabia te imaginas? bueno máscara casco gorro no se lo que sera yo en el titulo voy a poner gorro o casco igual casco no se depende lo que ponga aqui capucha capucha de rabia una capucha de un mercader ambulante cuyo brazalete permitia convertirse en pintura acelera los movimientos laterales al escalar oye pues el efecto es un poquito una maldita mierda también te lo digo pero bueno si os sirve y sois coleccionistas del 100% del juego y todo eso pues dejad un like comparte suscríbete si eres nuevo hazte miembro del canal saluditos a Priscila y a Kuza que son las miembro del canal y cuando lleguemos a 10 pues vuestros caretos aparecerán obviamente en la página principal del canal vale? así que si os molaria estar ahí por 30 días pues ya sabéis hazte miembro y hasta la proxima cracks y hasta la próxima un poco más y hasta la próxima Gracias.